Hola, hola mis queridas generales y generales de la vida desde el mismo lugar, con la misma ropa, porque inicialmente hice un video anterior que iba a ser este video que ustedes van a ver en este momento, que tiene que ver con lo que es las profecías. Ya una vez a mi alba trianera me había preguntado, me dijo, ¿por qué no hablas sobre las profecías en algún momento? Bueno, yo y el tema de las profecías tenemos algunos problemitas. Profetizar no es tan complicado. Yo tengo un conocido, yo lo voy a llamar amigo, porque así lo siento, es una persona que es amigo de todos, la verdad, pero en este caso voy a hablar de uno, tengo más de un amigo que ha profetizado, y voy a hablar de él el día de hoy. Yo sé que él tiene retractores y tiene mucha gente que le sigue. Y voy a hablar de Andrew Álvarez Chardon. Perdón, sigo con la garganta mala. Hace aproximadamente, yo diría que en el año 2010-2011, pero debió ser antes de que yo lo conociera, más o menos en ese tiempo es cuando yo lo conozco, y comenzamos a hablar, a ir a sus conferencias, pero sobre todo en ocasiones, en reuniones que tenían que ver con, por ejemplo, mi ahijadito del que les hablaba en otro video anterior. Nos reuníamos en el cumpleaños de mi ahijado y hablábamos de los temas, y él fue la persona que me introdujo a mí al mundo prepper. Porque él fue la primera persona que me convenció con palabras muy, muy certeras de que es bueno entrar en el mundo prepper. No me quiero salir del tema. Lo que quiero decir es que ya en ese tiempo él decía todo cuanto, perdón, todo cuanto está ocurriendo en la isla hoy después de la crisis. Y me habló mucho siempre de cómo iba a caer la parte económica y cómo iba a caer esto y aquello, y cómo íbamos a no estar preparados para ello, y cómo el sistema político y todo lo que ha pasado, yo siempre tengo que mencionarlo a él, porque yo siempre digo, Dios mío, Andrew hizo lo que cualquier profeta por ahí estaría cobrando por decir. Yo soy un profeta. Realmente hay factores que te pueden determinar el futuro de algo. Hay factores que te pueden decir, bueno, el mercado se va a caer porque se cayó el euro, por ejemplo, o porque se subió el dólar, y un montón de cosas. Entonces personas que tienen la capacidad intelectual y profesional pueden hacer análisis. Es cuestión de estar pendientes. Él tiene una expresión muy certera que dice, quien tiene el conocimiento, se lo voy a dejar por aquí, posee el poder. Entonces, ¿qué pasa? Las profecías ahí, oye, el ruido de la silla de José. Ahí, Andrew Álvarez Chardon fue un profeta sumamente certero. Ese es un tipo de profecía. Es una profecía de análisis. Una persona que ha estado observando su alrededor, ¿no? Su entorno. Una persona que observa su entorno y sabe que esto es como la ley dominó. Ta, 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 y todo se cayó y nos echamos, como dicen aquí en Puerto Rico, nos fastidiamos. Yo le tengo muchísimo respeto a Andrew Álvarez por un montón de factores. No quiere decir que yo esté 100% de acuerdo con él, porque las personas que tenemos nuestra propia cabecita, pensamos nuestras propias cosas. Entonces, en el caso de Andrew, Andrew es una persona que toca temas muy profundos, muy interesantes. Entonces, es una persona muy certera y en alguna, en otra cosa, tal vez yo no estaré de acuerdo con él, como ha pasado, pero en la gran mayoría sí. Porque es una persona que es apolítico y no pertenece a ninguna religión. Y es una persona que ve las cosas de un punto de vista lógico y eso es interesante. Hablamos de las profecías. Han habido profetas de todo tipo. Yo tengo, el profeta, el papá de los profetas, es Nostradamus, supuestamente, es Nostradamus. Fíjate que de los, de los profetas, Nostradamus no es para mí el más, yo diría que es certero. Y a mucha gente tal vez le llame la atención. Hay varios profetas que a mí me llaman la atención. Yo tengo este libro de Nostradamus, Nostradamus, And His Prophecies. Este libro, particularmente, Nostradamus and His Prophecies, ustedes lo ven lo grande que es. Este libro está escrito en inglés, francés y español. Y es uno de los libros que tiene más información sobre Nostradamus. Dice Nostradamus and His Prophecies. Dice, all the prophecies in French and English with complete notes and index. O sea, que están en inglés y español, perdón, en francés e inglés, y que tiene todas las notas completas. O sea, es uno de los libros más completos sobre las profecías de Nostradamus. Nostradamus con una que otra gráfica. El libro es interesante porque aquí está todo. Es viejito, por eso lo voy a decir. Este, aquí está todo. No es un libro que tiene partecitas por aquí, partecitas por allá. Es un libro bastante completo sobre las profecías de Nostradamus, que yo tengo mis dudas. Cualquier persona puede, como les decía, convertirse en profeta. Si es una persona lo suficientemente observador, intelectual, analítico. Entonces, este es un librito que yo tengo de profecías que me llama mucho la atención. Este lo vi yo por ahí hace unos años. Y se llama Profecías y Profetas, y lo escribió Hans Crawford. Parece alemán. ¿Verdad? Entonces, este librito, él hace los análisis. Él dice las profecías y hace los análisis, o yo diría desde el punto de vista que él lo ve. El libro, mi crítica al libro, es que yo pienso que se extendió mucho en hacer análisis de las profecías, porque cuando tú analizas una profecía, estás siendo un poco profeta también. Estás intentando profetizar de alguna manera. Entonces, vamos a leer el prólogo aquí. Dice, Judea, Babilonia, Sumeria, Grecia, Roma, Egipto, Galia, España, el mundo entero, ha tenido y tiene sus profetas, y estos han lanzado y lanzan sus profecías. El enigma de las pirámides de Egipto, el libro del Apocalipsis de San Juan, las profecías de San Malaquías, las centauras de Nostradamus. Esto es cuanto el lector encontrará en las páginas de la presente obra, ofrecido de manera clara y ecuánime, destacando los dones de los profetas y monumentos proféticos, y su realización o el no cumplimiento de sus profecías. Entonces, aquí están, hay varias profecías, varias. Está la profecía de la gran pirámide. Yo no puedo leerle todo esto porque, bueno, imagínense, no terminamos el video. Aquí habla sobre las de Fátima, las que se han dicho y las que no, y las razones, los porqués y esas cosas. Son libros que yo los leo, yo los leo con mente abierta, no obsesiva. Entonces, está este, que es este libro, que es bastante viejito. Yo lo voy a abrir, déjame abrirlo en alguna página, yo no sé si esto me puede crear algún tipo de situación. Hay una sola cosa en este libro que debí marcarla antes de que ustedes tuvieran este encuentro conmigo el día de hoy, que me parece sumamente certera, pero, por ejemplo, ya este libro para cuando se escribió o cuando se pasó, este libro es de Parravacini. Parravacini es un argentino que tiene su historia. O sea, habría que leer mucho sobre Parravacini antes y después, porque la vida de él se divide en dos. Antes, que no era profeta, era un hombre común y corriente, incluso entiendo que le gustaba el alcohol y la calle y no sé qué, y ciertas cosas que pasaron con él. Podemos hablar otro día de la vida de él, porque no estamos exactamente hablando de la vida de Parravacini, pero este librito, por ejemplo, dice que un día, yo le voy a leer por encima su presentación y le voy a dar un poquito nada más, porque ya llevamos nueve minutos. Dice, amigo Pacula, deseo hacerle un obsequio. Elija usted. Esto supuestamente fue Parravacini a su amigo, ¿no? Con estas afectuosas palabras, expresando su conocida generosidad, me recibió una tarde Benjamín Solari Parravacini. Amigo Solari, nada tiene que obsequiarme. Ya me hizo una ofrenda de amistad invalorable al regalarme, en su momento, sus dibujos premonitorios y mensaje espiritual de más valor para mí que toda otra cosa. Lo que se entiende es que esto lo publicó el amigo del señor Parravacini. Luego hay una página en Facebook sobre Parravacini, de la persona que tiene todo lo que es el material que dibujó Parravacini. Parravacini entraba en un estado como, no, yo no diría de meditación, pero bueno, y hacía unos dibujos y luego escribía al pie de ellos. Y entre esos tantos dibujos, yo puedo buscar, yo les puedo decir, por ejemplo, voy a decirle lo que yo sé. Yo conozco casi todas las profecías de Parravacini. Cuando hablaba de las computadoras, cuando habló de los celulares, cuando habló de la pastilla anticonceptiva, habló sobre que iba la mujer, o sea, pastilla anticonceptiva, estamos hablando de que Parravacini, vamos a hacer uno completito luego sobre la vida de él, porque me es interesante, me parece interesante. Entonces, hay otras tantas cosas que él acertó. Hay una específicamente que él acertó, yo digo que él acertó bastante, que fue cuando habló de las guerrillas, porque hacía mención de que las guerrillas eran grupos que iban a haber unos grupos, ¿no?, que se iban a militarizar con la intención de ayudar y que luego se iban a medio corromper, y eso pues lo sabemos todos. Entonces, cosas hay de todas un poco. Ok, vamos a buscar una. Disculpen que me pierdan un poquito, así que quiero buscar algo que quiero que sea certero, para que no, ok, el hombre superior tendrá dos personalidades, la enérgica la una en bonanza la otra, pero ambas en Cristo. Eso quería decirles también. Parravacini hablaba mucho de Dios en sus escritos y en sus dibujos. Este es uno de ellos, por ejemplo. Por ejemplo, lo muestro rápido, así. Dice, el apocalipsis de los fuegos nuevos de la bomba, de la explosión hongo, recuerden, o sea, estaba hablando aquí de cuando hubo la bomba atómica, la explosión hongo de los gérmenes, de los gases, de los ácidos, terminará en el comienzo, en el reino. Entonces, ¿qué pasa? Volvemos a lo mismo. Hay un montón de profetas. Yo podría aquí pasarme el día entero porque yo he leído mucho al respecto. Pero vuelvo y digo, hay diferentes tipos de profecías. De hecho, hay un sistema de computadoras que profetiza. No sé si ustedes lo saben. Hay un sistema que los científicos simplemente van, recogen toda la data, y partiendo de ahí ellos pueden determinar cosas que pueden pasar de aquí a equitiempo. Eso es profecía. Eso es una profecía computarizada. Entonces, sí hay muchísimas cosas que pueden ser. Hay personas que tienen esa capacidad de profetizar. No quiero hablar de mí, de qué cosas yo he podido ver a largo plazo. Pero sí puedo decirles que, por ejemplo, y eso yo no sé si es profetizar. Yo no estoy muy clara en eso. Por ejemplo, yo les contaba en estos días que yo me fui a mi casa a ver a mi mamá porque yo había estado teniendo unos sueños con Puerto Rico y había tenido algo de lo que no quiero tocar. No lo quiero tocar porque el recuerdo es para pelos y no quiero tocarlo. Y eso no necesariamente yo lo considero profetizar. Yo creo que es algo que tenemos los seres humanos como que podemos sentir cuando alguna cosa va a pasar. Algunos lo podemos visualizar, otros lo pueden sentir. Yo no sé si ustedes a veces saben que la gente cuando va a temblar la tierra, como los animales, comienzan a sentir una pesadez, un desasosiego, como que algo va a pasar. Estas personas, yo creo que lo que hacían era que le daban mucha importancia a esos sentimientos, utilizaban sus conocimientos, tenían que ser gente espiritual y yo creo que entonces llegaban al punto de poder decir esas cosas. Podemos hablar mucho más de esto. Este es un tema muy profundo y a mí me encanta hablar de él y tengo mucho más que decir. Pero por lo pronto una probadita de lo que yo creo. Pero lo más importante para mí es el mientras tanto. Como dice la canción de Tommy Torres, mientras tanto, viva la vida día a día, no daña a nadie. Bien, esa es regla, la regla de oro. Lo que usted no quiere que le hagan a usted, se lo voy a dejar por aquí, no se lo haga a otro y siga su vida feliz y muerto de la risa. No es fácil vivir, pero no es imposible. Es cuestión de simplemente mirar qué es lo que hay en su entorno. Y si usted sabe que más adelante hay una piedra, no camine por ahí, que se va a dar. Eso es usted profetizar que se puede partir un dedo. Y ese es el día a día. Necesitamos vivir el presente para poder tener un futuro y poder tener un pasado. Entonces, viva su presente tratando de ser un buen ser humano. No, déjese de andar tirando veneno por todos lados, que eso no va para ninguna parte. O sea, eso a usted no le va a aportar nada. Cuando usted tira veneno, es como si usted se escupiera veneno sobre usted. Bueno, mi gente, hasta aquí estuvo bueno, porque el día de hoy fue un día un poco difícil. Vamos a dejar esta conversación hasta ahora. El día fue un poco difícil porque José tuvo una mala reacción con un medicamento por lo de su dedo. Y salimos a la calle y tuvimos bendición de Dios que no nos accidentamos porque se puso un poquito mal. Pero fue rápido lo que pasó. Ya él está acostadito, tranquilo. Fue simplemente un mal efecto del medicamento. Pero estamos bien, 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 bien bendecidos. Y con el deseo de seguir adelante. Muchísimas gracias a todos. No hay nada sobre la tierra que pueda derrumbarlo usted, que no sea usted mismo. Y no quiero estar señalando. No hay nada sobre la faz de la tierra que pueda derrumbarlo usted, que no sea usted mismo. Así que no se derrumbe. Sigue hacia adelante. Tenga fe. Hay un poder maravilloso en el universo que acapara todo. Nos toca a todos. Y si usted permite que entre en su alma y en su corazón para bien, vamos a poder lograrlo. De lo contrario, vamos de encaída libre. Muchísimas gracias por su compañía. Hasta aquí este conversatorio. Hoy todo cambió porque yo comencé a hacer un blog esta tarde cuando salía lo del cumpleaños de mi ayajadito. Pero como se me puso medio mal, el blog se murió. El blog quedó nada más con la introducción que la tengo por ahí. Pero entonces vine con el ánimo de hacerle estos dos videitos, que le voy a subir uno de ellos ya mismo. Muchísimas gracias por su compañía. Cualquier cosa que usted tenga que decir con relación al tema, las puertas están abiertas. Si entran insultos, pues como usted sabrá, quien insulta se está insultando a sí mismo de alguna manera. Y si no, pues entonces, ¿qué le vamos a hacer? Esto es parte del deporte. Muchas bendiciones. Recuerda siempre. Peace. Hello. Bye.